...que no puedo cañar, son injusticias de siglo que todos ven aplicar. ¿Qué está sonando? Bueno, ya van a saber de por qué estamos escuchando a Violeta Parra. Melaní Lurasky, bienvenida. Bueno, muchas gracias. Juan Manuel, bienvenido. Gracias. Bueno, es que se presenta un homenaje a Violeta Parra. Así es. Una mujer de la que los más veteranos, obviamente tenemos amplísimas referencias, murió muy joven, digo, tan joven murió que yo tenía 7, 8 años cuando murió, además un poquito más, un poquito menos, ¿no? No tenía ni 50 años, además no me acuerdo ahora, pero... Sí, tenía alrededor de 50 años. Ahí está, sí, 48, 49 años. ¿Cómo llegas a Violeta Parra? Bueno, por muchas formas, una de ellas, porque importantísima, fue que mi abuelo fue preso político en dictadura y fue alguien que no conocí, pero sí que me transmití a otra generación esto de, bueno, de estos seres que en ese momento, pre-ictadura en realidad, Violeta Parra, cantaban, ¿no? Y además me hicidas a Chile. Estuve hace cuatro años, viajé por Sudamérica y en el lugar que más me quedé fue en Chile. Y bueno, ahí me transmitieron mucho el rol de Violeta, que fue una mujer muy representativa. Y de los Parra en general, además. Y de los Parra, además. Y bueno, y esa época, ¿no? De ser mujer. Los Quilapayún, Víctor Haran. Toda esa generación. Según ya jugó el papel, es importante de ser una mujer, además, también. Eso, eso para mí es lo más llamativo de ella, que fue en una época bastante difícil siendo mujer y llevando su música de esa manera y la forma en la que interpreta y canta lo que tiene para decir, ¿no? Ese volver a los 17 tiene que ver con un amor con alguien muy joven. ¿Ese leyenda es real o no? No sé, hay algunos que dicen que sí, que tiene que ver con que quiere volver a los 17. Para mí la letra tiene otras cosas también que no son tan explícitas como en su poesía, que va como contando cosas que de repente uno tiene que traerse a escuchar. Otros dicen que habla de un gran amor, otros dicen que habla de la vida misma, ¿no? Volver a los 17 después de vivir un siglo. Es como descifrar signos sin ser sabio, competente. Son como misterios. No sé, Violeta para mí no es tan literal. Tiene una poesía bastante contundente que hay que traerse a escuchar. La mujer contemporánea de Pablo Neruda, por ejemplo, obviamente. Claro. ¿Posterior a alguien como Gabriela Mistral? ¿Cómo fue tu experiencia en Chile? La verdad que muy buena. Yo también soy compositora y dentro de mis canciones y mi forma de cantar siempre fue muy abierta y la gente me recibió muy bien siempre. Y siento que los chilenos tienen cosas muy positivas. Y que nosotros estamos muy unidos a Argentina y a Brasil. Tenemos como mucho más contacto. Y Chile, que es un país que no está tan lejos, también tiene cosas con las que compartimos muchísimo, ¿no? Sí, aunque lo que pasa es que las dictaduras nos separó muchísimo. Nos separó un poco, claro. Y esa dictadura de Pinochet terminó en el 89, además. Claro, terminó mucho más lejos. 83 Argentina, 89. Es una dictadura, bueno... Cruda. Cruda. Y a la hora, Juan Manuel, ustedes hace mucho que están juntos, obviamente, ¿no? A la hora de un espectáculo de este tipo. Es decir, ¿cambia algo de la forma que vos tenés de interpretar? ¿Hay que escucharlos a ellos para saber qué vas a hacer o no? Mirá, la idea en verdad siempre, en un principio, fue hacer lo que nosotros nos transmitía las canciones e interpretarlas a nuestro modo, ¿no? Está bueno eso. Claro, se ha tomado como ideas de ciertas cosas, algunas bases de otras, pero la idea es la interpretación a ser lo nuestro. O sea, no imitar a Violeta. Sí, no son una gente que haga cover. El artista tiene que ser uno. Eso es una de las cosas que va a tener el homenaje. ¿Ella era pintora también o no recuerdo? Sí, sí. Muchas cosas. O sea, ceramista y... Estuvo, ella en esa época expuso en Arlubre, para hacerte una referencia. Llegó con sus alpilleras, porque era la primera mujer latinoamericana en exponer en Arlubre. Llegó con su arte, que, bueno, es un arte muy especial y con mucha tradición de la época y de los pueblos originarios. Y hacía como en alpilleras, tejidos y obras que son muy interesantes. ¿Te animás a tomar la guitarra? Sí. ¿Y si hacen brevemente algo, ¿se animan? Dale. Y después seguimos un poquito más. Volver a los diecisiete Después de vivir un siglo Es como descifrar signos Sin ser sabio o competente Volver a ser de repente Tan frágil como un segundo Volver a sentir profundo Como un niño frente a Dios Eso es lo que siento yo En este instante fecundo Se va enredando, enredando Como en el muro, en la hiedra Y va brotando, brotando Como el muguito en la piedra Como el muguito en la piedra Sí, sí, sí Es casi un himno en Chile. Sí, sí, sí. Este tema sí es. Bueno, es muy cantado por Mercedes Sosa. Violeta Parra fue muy reconocida por Mercedes Sosa. De hecho, mucha gente no la reconoce y cuando les hablo de Gracias a la Vida, que también es como un himno, ¡Ay, sí! La canción de Mercedes Sosa y bueno, en realidad no. En realidad la compositora de Gracias a la Vida, que es un tema que fue, de hecho, traducido en un montón de idiomas, lo compuso Violeta Parra. Ustedes van a estar, después de Vivir un Siglo, se llama El Espectáculo. La verdad que me encantó que hayan tomado esa... Es que son los 100 años de Violeta Parra y ella nació en el 1917 y estamos en el 2017 y bueno, volver a los 17 después de Vivir un Siglo. Es muy significativa la frase. Es así. Van a estar el 6 de octubre en la Sala Camacuá. Estamos hablando del Teatro de Aéu, para decirlo de alguna manera, ¿no? Así es. La Sala Teatro de Aéu. ¿Quiénes más van a estar contigo? ¿Quiénes te van a acompañar? Bueno, en realidad este es un espectáculo musical, pero va a estar acompañado de toda una escenografía bastante importante que la dirige Javiera Torres, que es una directora chilena muy, muy conocida, que hace unos trabajos alucinantes. Diseño de Luces, Gustavo Petkoff, van a haber un montón de músicos, Piero Vittori en violines. Bueno, va a haber un espectáculo de Geolira, que es una lira gigante de acrobacia aérea, que es un espectáculo que es difícil como contarles, pero es una acrobacia hermosa que van a hacer en el aire. O sea que va a haber de todo, ¿no? Bueno, y Juan Manuel Silva, obviamente. Bueno, Juan Manuel Silva, obviamente, en todo el show. Tengo acá a Mauro Clavijo en percusión, ¿puede ser? A Mauro Clavijo en percusión. Ahí está. Eso es. Bueno, Juan Manuel también va a estar tocando unas obras que ella componía de guitarra clásica también. También tiene obras para guitarra clásica. Increíble. Sí, la verdad que sí. Es un poco mostrar todo ese arte que ella tiene, ¿no? Sí, y además el fútbol ahora nos alejó más de los chilenos. Sí, eso es verdad. Digo en la creencia, en el sentir popular. Sí, es triste, es verdad, que genere eso, esas cosas. Igual Chile fue una cuestión siempre lejana para los uruguayos. Yo recuerdo en Nacional, por ejemplo, tuvo un jugador que se llamaba Ignacio Prieto a comienzos de la década del 70, creo que campeón de América del Mundo con Nacional. Y creo que, y Figueroa, ¿no? Me ayudan el día Ricardo Figueroa, uno de las máximas figuras del fútbol chileno. Figueroa en Peñarol. Y no mucho más, no había un intercambio que vinieran jugadores acá o... Es así. Con la música sucede exactamente lo mismo. Hay una música muy interesante allá en Chile. El mercado chileno musical es hermoso. Y no llega a nada. Y no llega a nada, pero es increíble realmente. Y ellos se mueven mucho en la escena también estadounidense o europea. También salen de Chile ya para allá, ¿viste? O no... No apuntan. No apuntan tanto. Pegan un salto, pero porque tienen una industria musical que es de hace muchos años que se mueve muy bien en realidad. ¿Los voy a pedir otro tema para despedirse? Dale. Dejame repetir antes que me digas qué es lo que vas a cantar. Estamos hablando de la Sala Camacuá. 6 de octubre. Las reservas, la compra de entradas a través de Ticantel, ¿no? De Ticantel, así es. Bien. 6 de octubre, Sala Camacuá a las 21 horas. ¿Te acordás del 6 de octubre? ¿Caí? ¿Sábado? Viernes. Viernes, viernes. Viernes 6 de octubre. Melani, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por invitarnos. ¿Cuál es el tema con que se va a leer? ¿Qué sacado con quererte? ¿Qué sacado con la luna? Ay, 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 ay. ¿Qué los dos miramos juntos? Ay, ay, ay. ¿Qué sacado con los nombres? Ay, ay, ay. ¿Estampados en el muro? Ay, ay, ay. ¿Cómo cambia todo en este mundo? Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. ¿Qué sacado con el lirio? Ay, 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 ay. ¿Qué plantamos en el patio? Ay, ay, ay. No era uno el que plantaba. Ay, 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 ay. Eran dos enamorados. Ay, ay, ay. ¿Qué sacado con quererte? Ay, ay, ay. Ay, qué labilito florecido. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Aquí está la misma luna. Ay, 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 ay. Y en el patio el blanco lirio. Ay, 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 ay. Los dos nombres en el muro. Ay, ay, ay. Y tu rastro en el camino. Ay, ay, ay. Pero tu palomo ingrato. Ay, ay, ay. Ya no arrullas en mi nido. Ay, ay, ay. 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 La esperanza. Ay, ay, ay.